Yo creo que la APU es una buena herramienta de lucha para unificarnos todos en un frente común y me parece que Puerto Rico adolece de esa unidad de lucha, así que por eso creo que la APU es fundamental. Mientras menos resistamos, más duros nos van a aplastar. La APU es una de las organizaciones que más consecuentemente ha resistido el embate neoliberal contra la Universidad de Puerto Rico y contra el país. Hacemos falta. Una razón importante para estar en la APU en este momento es defender el proyecto universitario. No solo los intereses de los profesores o de los estudiantes en particular, sino el proyecto universitario. La Universidad de Puerto Rico es la mejor manera de mantener una sociedad justa, equilibrada, donde cerremos la grieta que existe entre los que tienen y no tienen. Esa capacidad de movilidad social, de levantar a la gente, de educarlos. Ese proyecto hay que defenderlo. Porque tenemos que construir, tenemos que construir colectivamente. Todos nosotros hacemos muchísimas cosas como profesores solo, individualmente, con nuestro trabajo, pero es importante hacer cosas colectivas y organizarnos si queremos sacar a la universidad hacia adelante y al país también. Estamos en un momento coyuntural en la universidad y en el país. Y la APU está dando unas luchas tremendas por nuestros planes médicos, por nuestro retiro. Y eso requiere la movilización y la participación activa de todos los miembros de la comunidad universitaria. Y los miembros docentes deben hacerse miembros de la APU. En estos tiempos donde hay tantos atropellos de la administración de la universidad hacia el profesorado, todos los profesores tenemos que cerrar filas y unirnos, porque solamente en la unión está la fuerza. Si todos nos ponemos de acuerdo y hacemos acciones concretas, podemos lograr cambios para defender nuestros derechos. Bueno, mi nombre es Mariluz Franco-Ortiz y creo que es bien importante mantener la unidad entre diferentes facultativos y otros sectores de la universidad, ya sea administrativo, docente y estudiante, y proteger nuestros derechos como empleados y empleadas que estamos dedicados a la educación pública en nuestro país para que se mantenga de forma asequible a diferentes sectores en Puerto Rico. La razón principal para estar aquí durante el día de hoy es que como docente sin plaza, la APU es uno de esos espacios disponibles para defendernos frente a la administración y frente a los recortes ante la crisis fiscal. Ser APU en este momento es bien importante porque es la manera inequívoca de demostrar dos cosas. Número uno, que evidentemente estamos unidos y estamos fortalecidos para anunciar por nuestros derechos. Bueno, para nosotros es importante participar de este tipo de actividad, este tipo de asambleas que promueven la discusión de asuntos tan importantes como la defensa de los docentes sin plaza, mejorar sus condiciones y también equiparar el que se le den unas condiciones a los docentes sin plaza, tal como la tienen los docentes que están en plaza en el sistema y mejorar también las condiciones de los que tienen esas plazas permanentes. Hola, yo soy Francesc Bothwell, soy representante de los jubilados ante la Junta de Retiro y soy miembro orgullosa de la APU. ¿Por qué razón? Entre muchas es su defensa continua y fuerte y además legal de nuestro sistema de beneficios definido que tanto hemos sacrificado para nosotros poder tener una pensión con que se pueda vivir con dignidad. Desgraciadamente, la Junta de Gobierno tiene como meta terminar nuestro fideicomiso y hacernos pasar a un Estado como los ya desgraciados compañeros del Gobierno Central a quienes le han hecho trastada tras trastada en sus planes de retiro y ahora tienen pensiones mínimas y están luchando por que no les recorten aún esas pensiones. La APU es trascendental en estos momentos porque aquí hay un contraste sustancial entre los escasos recursos que tiene el país versus la ambición interminable de gente sin escrúpulos. ¿Por qué es importante la APU? Yo lo resumiría en tres palabras. En primer lugar, capacidad de convocatoria. En segundo lugar, compromiso. En tercer lugar, militancia. Es la organización para proteger a los docentes, para vigilar por sus condiciones laborales mientras seamos activos y más aún, asegurarte una jubilación digna, una jubilación que te permita disfrutar de todos los esfuerzos que tú has ido acumulando durante tu vida laboral activa. Únete a la APU, es importante. Es importante pertenecer a la APU en esta coyuntura, tomando en consideración los recortes que se está observando en la Universidad de Puerto Rico y cómo se están menoscabando los derechos de los trabajadores, entre ellos el plan médico, además de otros elementos que hay que tomar en consideración. Así que yo exhorto a todos los compañeros y compañeras que se unan a la APU, que se integren, para que juntos somos más y más fuertes también. Me parece que la APU es muy importante para darle cohesión a una lucha que es de todos por defender nuestra universidad. Porque están en juego muchas cosas que nos afectan a todos. Más allá de los docentes del sistema de la Universidad de Puerto Rico, las acciones que está tomando el gobierno y la Junta de Control Fiscal eventualmente van a afectar al país entero. A mí personalmente, como presidenta del capítulo de jubilado, pues me preocupa obviamente mucho el asunto de las pensiones. No solamente porque eventualmente con las acciones que están tomando todo apunta a que nos vamos a quedar sin retiro, sino incluso los trabajadores, los compañeros que ahora mismo están aportando no tienen garantía de que en el futuro van a tener una pensión de por vida como la tenemos en estos momentos. La APU ha sido muy significativa para mí como profesora, como docente, y entiendo que en esta coyuntura histórica no solo es la única asociación de docentes que nos ha representado con dignidad en la historia de lo que es la UPR, el sistema UPR, sino que también la educación, que siempre ha estado sumamente impactada, representa un esfuerzo, ¿verdad? La APU representa un esfuerzo para de alguna manera paliar lo que históricamente nos han hecho a nosotros los docentes. Así que yo creo mucho en la APU y entiendo que hay que dar la batalla, hay que dar la lucha siempre. Saludos. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. Hablando con el compañero José Raúl, aquí hablamos de la importancia de sumarnos a la APU en este momento. La importancia particular que tiene, además del trabajo histórico que se ha hecho desde la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, es que nos hemos dado cuenta cómo desde las más altas esferas del gobierno, la Junta de Control Fiscal y de la universidad, han ido restándole todas las posibilidades de algún tipo de adelanto democrático que podíamos tener en esos llamados espacios de participación democrática y deliberativa. Los senados académicos no tienen fuerza, las juntas administrativas no tienen fuerza, las juntas universitarias no se les concede la importancia que se merecen. No tenemos otra opción que trabajar desde la base, nosotros, nosotras, para poder ir recabando los derechos que nos han quitado, los derechos que hemos ido perdiendo por las malas administraciones y por la falta de democracia dentro del país y dentro de la universidad. La APU es más importante que nunca. Decimos no. No, 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 no nos pararán, decimos no. No, no, no nos pararán, el que no crea que haga la prueba, no nos pararán. Aunque vengan con recorte, no nos pararán. Aunque vengan con macana, no nos pararán. El que no crea que haga la prueba, no nos pararán.